Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Así es. Gracias ahí siempre por estar al pendiente de nuestros videos. El día de ayer yo no pude grabar, pero hoy estoy acá nuevamente. Y hoy me fui de compras, pasé también traiendo unas lindas flores, ahí las pueden ver. Son rosas, unas rosas hermosas en color champán. Bueno, yo le digo champán porque no son blancas, son así de un colorcito muy, muy bonito. Como rosadito y entre blanco, miren. Están bien bonitas. Están preciosas, lo único es de que espinan demasiado. Tienen espina, ¿ah? Bastante. Entonces vamos a cortarles un poquito el tallito. Y estas flores no las quiero tan grandecitas, las voy a dejar acá. Estas flores no las quiero para acá, para la casa. Las compré especialmente para llevárselas a mi hijo, allá a su nicho, a su panteón, como ustedes quieran llamarlo, cementerio. Nosotros acá acostumbramos decir al cementerio, al panteón. Sí. Y como a él le fascinaban ese color de rosas, las amarillas, las blancas. Y no encontramos blancas, entonces trajimos de este colorcito y están muy bonitas. Y vean. Están preciosas. Están bien bonitas y el aroma que suelta. Queríamos ir de una vez a dejarlas hoy, pero estaba lloviendo bastante fuerte. Y entonces no. Todavía está algo nubladito. Pero ya no es tanto como. Ya no. Veníamos con minita de comprarlas y nos mojamos en el camino. Sí. Bien mojadas veníamos porque siempre que vamos, como que buscamos el día que va a llover, porque a veces están en la nueva, la famosa nueva. Allá estamos, mira, ya se oscureció y va a llover y cabal que venimos en el camino y nos cae toda el agua. Entonces, al menos se refrescaron las florecitas y no se nos marchitaron porque veníamos a un horario así demasiado fuerte de sol. Y yo le dije a minita, hubiéramos traído, aunque sea una, una, una chamarrita o algo puesta ahí. Le dije, nos venimos sin nada, ni una camisa manga larga. Le dije y el sol está demasiado fuerte. El día es que se pone muy fuerte. Demasiado fuerte estaba. Y entonces, al rato vimos que, que eso estaba nublado. Y le digo, minita, va a llover. Y mira, nosotras aquí, vámonos ya. Salimos, pero siempre encontramos el agua y bastante fuerte. Y pasamos donde una, mi conocida, y estuvimos esperando aquí, a que pasara. Para podernos venir, pues, da algo de miedo salir uno. Oh, me quedaron otras acá. Da algo de miedito venirse uno cuando está lloviendo porque se pone muy resbaloso y andábamos en moto. Y otra de las cosas es que hay mucho árbol a la orilla de la calle. Y entonces, con un poquitito de aire, pues, se vienen las ramas. Y entonces, por eso decidimos quedarnos a, a esperar que el agüita pasara. Así es. Y luego ya agarramos para, para la casa. Y, porque queríamos de una vez, aprovechando que estas están fresquitas, bonitas. Yo le había dicho, vamos a hacer dos floreros y nos vamos a ir de una vez a dejárselas a José. Pero, no pudimos, mañana primero Dios, a primera hora, nos vamos a ir a dejar las rosas. Por eso las quiero dejar listas ahí, para, para que ya estén ellas en agüita. Que no se nos machiten. Y nos van a quedar bonitas. Estas tijeritas me funcionaron muy bien, miren. Están bonitas. Muchísimas gracias a Maritza. Maritza fue con quien nos encontramos en la ciudad capital. Y me trajo un juego muy bonito de, de cocina. Y, me encantó, eh, los cuchillos están preciosos. Eh, a mí me encanta todo lo que es de cocina. Eh, muchas gracias Maritza. Yo ya les estoy dando uso, los cuchillos, las paletas y, y, muchísimas gracias por ese recuerdito tan lindo. Sí, gracias siempre, gracias a todos. Porque siempre, eh, se recuerdan de, de nosotros acá. Y, falta una cosita que miran, ah, para doña Dina. Para doña Dina. Sí, como alguna, algún estilo de. Una tablita. Tablita o algo así bonito. Entonces ya dicen, ah, esto es bonito para doña Dina. Siempre se recuerdan. Sí. Ajá, y muchas gracias por ello. Y, sí, me, me, me sirven mucho. Esas están. Ah, sí, bastan. Están, pero bonitos. Y, y son de esas tijeras buenas, que miren, son como de sierrita. Están bonitas. Son especiales para cortar. Hasta en la gomita trae, va. Ajá, está muy bonita. Me gustó esta tijerita. Y, sobre todo, que uno a veces está aquí con un cuchillito y recortando. Y cuesta a veces. Sí. Se me dificulta mucho. A veces porque, como tiene espinas, a veces las espinitas, las estillitas resaltan y se les ensartan. Bueno, duele a mí porque ya me pasó una vez. Duele demasiado. Sí. Bueno, pues ya tengo como, ah, aproximadamente como, como un, como un mes de no ir allá a visitar a mi hijo. Y, y, y solo parece que Jonathan fue un día. Yo no, la, la verdad, yo no he ido. Eh, pues con eso de la lluvia, la entrada para allá se pone muy fea. Demasiado, demasiado lodo. A veces se salen los, los ríos. Sí, entonces ya, ya, ya se dificulta mucho la pasada para allá. Pero, y como está el invierno, crece un, un monte bastante grande. Y, y se ve muy, como muy enmontarrado, todo. Entonces le digo yo a Luis Ángel que queremos irnos temprano para poder botar un poquito de, de, de monte. Y dejarlo limpio y dejarle flores. Así es. Para que se vea. Bonito. Bonito ahí donde, donde, donde descansa su cuerpo, ¿verdad? Sí, donde se ve decorado. Que se vea decoradito ahí y que, y que. Siempre lo, siempre lo recuerdo, siempre lo llevo a mi corazón. Y, siempre donde yo ando, siempre me recuerdo de él por alguna cosita. Siempre lo ando mencionando porque eso sucede, ¿verdad? Que uno siempre menciona a la persona que ya no está, eh, físicamente no está. Pero en el corazón de uno, eh, va a permanecer para siempre. Sí, sí. Entonces, eh, allá veo alguna cosita de flores bonitas. Y le digo a, a la niña, yo quiero llevarle flores a José, llevémosle flores. Y, y hoy vimos que habían flores frescas. Que ahora las trajeron. Y le digo yo, oye, aprovechemos. Y nos llevamos unas flores para ir a ponerlas. Nos vamos rápido para ir de una vez a colocarlas. Pero con eso del agua ya no, ya no quisimos salir. Entonces, creo que mañana, pues, será un buen día. Porque amanece bastante despejadito. Claro. Y vamos a ir por la mañana. Porque por la mañana no, no, no tan fácil llueve. La lluvia casi siempre es en la tarde. Que se pone demasiado, demasiado nublado. Y viene aire y todo. Entonces, vamos a aprovechar primeramente, Dios, el día de mañana. De ir a limpiar, ir a adornar un poquito. Sí, porque como a las once o doce que yo estaba limpiando aquí. Que había crecido un poquito el monte. Me puse a limpiarlo y, y estaba va a detronar. Y me quedé viendo. Dije, ¿será que va a llover? Dije. Y, bueno, que si voy, no sé cómo volteé a ver para atrás. Y que si ya estaba bien nublado. Entonces, ah, entonces, pues, que ya no tarda en llover. Como a la una, tal vez empezó a llover. Sí, porque estaba a la mediodía, ¿verdad? Y se estaba yendo la luz otra vez. ¿Ah, sí? Ah, estaba viendo apagones, fue a desconectar todo. Y ahorita que ya vino, ya. Ya he de conectar. Ya fui a conectar todo. Ajá, que están lindas, mira. Mira cómo están. Esas están bonitas. Bonitas están. Frescas, frescas están. Vamos a llenar esto. Y luego tenemos lluviznas. Las lluviznas también son muy bonitas. Ah, estas son las lluviznas, ¿no? Sí, a eso la llamamos acá lluvizna. Está muy linda, es blanquita. Es igual, es para decorar también las. Esas las vamos a colocar. Se me olvida el nombre de una florecita, pues es idéntica a esta. Sí, no sé cuál es. Se me olvida el nombre. No es la mañanita. No, la mañanita es otra. Más grandecita. Sí, es un poquito más grande. Algo así me recuerdo que se miraban las mañanitas. Sí, casi, casi, casi. Solo porque aquellas son más grandes. Más grandecitas. Un poquito más grandecitas. Bueno, mira. Ahí nos quedaron ya limpias. Acá nos quedaron ya lindas, hermosas estas flores. Y ahora en otro trasto vamos a colocar estas otras. Porque esta aún nos falta, pero ya, ya lo distribuimos. Colocamos de estas. Tengo unas hojas por ahí. También le ponemos hojas. Así es. Esas hojitas yo las tengo sembradas como de palmita. Entonces ya decoramos bien para poderlas colocar. Y si se dan cuenta, trae bastante, bastante hoja a la flor. Porque todo esto vaya desperdicio. Bueno, yo no la tiro así nomás. Sino se la pongo a las plantas ahí. Para que les sirva de abono. Abono, cierto. Y esto ya se va pudriendo nuevamente. Y luego ya no se ve entre las flores. Pues, así es como hemos arreglado ya nuestro ramo de rosas. Así es. Y mañana primeramente Dios, si Dios nos da vida, pues, temprano iremos para allá a ponerlas y a limpiar un poquito. Así es. Así es de que muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Un saludito ahí para todas mis seguidoras. A todas las que siempre están mandándome mensajitos. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su fidelidad. Porque ellas dicen, nosotros siempre somos fieles a su canal, doña Dina. Pues, muchísimas gracias por ello. Siempre que Dios me los guarde también a ustedes. Un saludito ahí para mi amiga Marillita. Su esposo Chong. Un saludo para don Roberto y su esposa hasta Los Ángeles. Entonces, me da mucho gusto saludarnos porque casi siempre están ahí ellos saludándonos. También un saludito para Estela. Que Dios me la bendiga. Está allá por Chicago. Siempre nos recordamos de ustedes. Así es de que tengan una bendecida noche y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.